Bienvenido a Los Fuertes de Cirenaica. Cirenaica era una región libia bajo control romano regalada a Roma por uno de los antepasados de Cleopatra. En el siglo XIX se descubrieron los cimientos y restos de unas antiguas fortificaciones al suroeste de Cirenaica, así como una guarnición romana datada en el siglo I. Las pruebas muestran que estos fuertes eran libios, pero fueron remodelados por ingenieros romanos cuando Cirenaica formaba parte del imperio. El material de construcción de los fuertes más habitual en Egipto y Cirenaica era la piedra. Aunque en la zona no se ha encontrado ninguna prueba de que hubiera una fortaleza similar a la que tienes delante, el equipo decidió añadirla como imponente desafío final para el jugador. Los fuertes de Cirenaica intentaban evitar que los invasores pudieran acceder a la ruta principal que llevaba a las cinco ciudades más importantes del país. Estaban ubicados junto a llanuras costeras y desiertos para mejorar las defensas. El equipo ha recreado tres de estas ciudades. Balagré, Apolonia y Cirene. Si el fuerte que tienes delante hubiera existido, protegería la carretera que va a Balagré. Sabemos muy poco sobre la presencia militar romana en Cirenaica, aparte de una referencia a un ataque alrededor del año 404 y una reorganización militar del emperador justiniano en el siglo VI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!